Sergio, repite, espérate por favor, Baruj, Atá, Hashem, Dayan, Aemet Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel acabo de aterrizar en el aeropuerto Ben Gurion en Tel Aviv después de una gira que hice por Colombia, Guatemala, Costa Rica y México la primera semana, el 18 de julio me informaron que falleció mi suegro Meir Atzmón que ustedes saben que él agonizaba lo primero que quise hacer al aterrizar fue venir acá para despedirme hacerle honor, no quise cortar mi gira y bueno, le pedí a Joel si me podía acompañar en este momento difícil amigo de verdad me acompañó y lo que acabamos de hacer es rasgarme la ropa que es una costumbre, tradición en el judaísmo que recuerda quizás el mismo acto que hizo Yaacov cuando se enteró de que su hijo Yosef, José, le entregaron las prendas manchadas hoy mismo David cuando todavía no era rey se había enterado de que habían se había suicidado, habían matado al rey Saúl de Israel Joel, gracias por venir a acompañarme en este momento por si hay alguien en el mundo que no te conoce quizás preséntate aunque en todo país que estuve, en todo rincón como está Joel, como está Joel, te mando un abrazo y saludos de miles de personas que te conocen, te quieren y quieren tenerte presente también a ti con la ayuda del creador y bueno, para los que me conocen Joel Quintero, vivo aquí en Israel hace ya, hoy, hace 8 años hoy, hace 8 años llegué aquí a Israel y bueno, pues me dijiste que tu suegro había fallecido y bueno, pues también vine de forma también a acompañarte nosotros nos acostumbramos a decir mi sentido pésame, pero a mí no me pesa hazme shalom, por eso uno le puede decir a la persona no, mi pésame, si no, te acompaño por eso te acompaño, etcétera, lo que necesites y lo que acabamos de hacer, ¿cómo se llama? cría, rasgadura de la ropa hay diferencias, ¿sabías? no al lugar de donde se hace el corazón, ¿no? para que el corazón esté libre depende, si es el papá o la mamá o los hijos o la esposa, es al lado contrario entiendo si son los familiares ya más, un poco más lejanos al lado izquierdo y así, muy interesante ok, estamos acá al lado parados encima lamentablemente de mi suegro May, quiero contar dos palabritas sobre el hacerle honor en este canal que hice varios videos con él, no sé si sabes y después quiero que me expliques el tema de la muerte, el duelo si puedes, mientras caminamos por aquí ¿te parece? ok, sí, cuéntanos ¿quién era él? en pocas palabras, ¿quién era él? es una de las pocas personas que hasta hace un par de semanas podía decir yo estuve el día que se creó el Estado de Israel el día de la independencia Israel tenía 12 años recuerda que el día como salió a bailar por las calles y enseguida a tomar un arma a pesar de que tenía 12 años ya tuvo que defender el Estado recién nacido nació en Mea Shearim ¿cuántos videos hemos hecho por ahí? sí, sí el apellido original de él es Levi él era Levita se lo cambió por una cuestión de conveniencia y te pregunto ¿por qué me dijiste que esta era una zona de Levita? de Levita claro, porque me pareció raro por el apellido Atzmón Atzmón pero sí, está acá esa es la zona de los Levim los Levim y los Kohanim tienen un inconveniente de santidad que es que ellos no pueden estar la Torah prohíbe que estén debajo de un o el de donde hay un techo donde hay una persona donde hay un difunto ajá entonces generalmente en estos lugares así que son lugares abiertos completamente y que no hay árboles tampoco porque el árbol tampoco puede dar sombra es solamente para ellos para los Kohanim y Levim estamos en el Ara Menuhot que es el cementerio más grande que hay en Jerusalén me parece en la entrada de Jerusalén hice un video acá ¿sabes? sobre un barrio que están construyendo para muertos con edificios de 8 pisos 9 pisos con mahalid con el ascensor con el elevador internet aire acondicionado la cuestión que Meir fue un soldado de Israel desde el momento que incluso que hizo Bar Mitzvah a los 13 años combatió en la guerra por la independencia en la guerra del desgaste en la guerra del Líbano en la guerra de los 6 días en la guerra de Yom Kippur en la guerra del Líbano fue un luchador por Israel un amante fundadores del Estado fundadores del Estado lo que más recuerdo yo de él que lo compartí en un video él fue no solo que fue de los que liberó Jerusalén en el 67 él al tener una empresa de construcción fue quien derrumbó todo el barrio Mugravim que había en frente del muro occidental toda la explanada que hay hoy que es toda limpia ahí en el 67 había un barrio de árabes que vivían ahí nosotros ellos desalojaron a los árabes los mudaron a la Siluán a la aldea Siluán que está al lado a unos 100 metros y ahí derribaron todo para hacer la explanada para que hoy nosotros podamos vivir ahí es una de las cosas increíbles una persona que me contaba la historia en primera persona de que nos escuché y vi en un libro y leí un documental yo lo viví ese fue Meir Atsmon dejó aquí a tres hijos Boaz Nira y Yajar dejó muchos nietos dejó bisnietos y una esposa una amada suegra que en este momento está viviendo con nosotros vine a hacerle honor vamos a mostrarle a la gente y vamos a explicar que todavía no hay lápida porque nosotros la lápida la Zabá si la Matzebá la hacemos a los 30 días así que el día 18 de agosto vamos a estar aquí con la familia en la inauguración en la inauguración sin embargo sabes que no todos colocan sino que se esperan un año inclusive máximo un año mínimo un mes eso me parece por el precio en la diáspora porque cuesta mucho dinero aquí también algo tiene que ver el precio pero también porque hasta que no pasa un año que es el duelo completo Jajamí me explicaron de que durante ese tiempo la persona puede tener un juicio entonces hasta que ese juicio no termine no se le coloca una lápida encima ah no sabía eso ok te parece que caminemos por este cementerio hermoso no se puede decir hermoso a un cementerio pero ahí están los edificios que te estaba contando que están construyendo todavía edificios de 8, 9, 10 pisos para muertos recibieron la aprobación de la alajá de la ley judía para poder enterrar no sobre la tierra sino sobre el aire que bueno después quizás hablemos también de esto y hoy sabes por qué se ponen piedras en los cementerios sino flores tres motivos conozco obviamente esto hace parte de la tradición pero tres motivos los conozco primero es el mismo lugar el mismo nombre que es una matzaba es un monumento es como un altar y todos los altares están hechos de piedra entonces eso es por un lado por un punto es eso segundo punto es para las flores se marchitan la flor no dura es un momento nada más en cambio las piedras duran vas a venir durante 20 años y vas a ver las más piedras entonces es como una forma de decir de que nuestra alma perdura y la tercera la tercera el tercer motivo un poco más triste pero más acertado es porque si vamos a hacer cuentas cada uno de nosotros merece morir por apedreamiento entonces eso es como una de las formas eso menos otra cosa ves acá que les quiero mostrar amigos una lápida que está en la mitad de arriba escrita y la segunda mitad no la segunda mitad es para en este caso la esposa de Moshe Mamán que falleció que van a ser enterrados juntos veo que todas las tumbas aquí yo creo que eso tiene que ver por una cuestión de verde de cuidar el medio ambiente y porque ya no hay lugar para enterrar gente entonces entierra de parejas y eso es lo que nosotros hicimos también con mi suegro y mi suegra van a estar enterrados en el mismo lugar la gente pregunta cuánto cuesta acá enterrar yo les quiero decir de que enterrar aquí no cuesta nada si te entierras en el lugar que te asigna al estado es decir donde vives en el lugar en el que vives mi suegro nació vivió se crió en Jerusalén vivió aquí casi 80 años hasta que se mudó a Tel Aviv pero nunca quiso cambiar su dirección y por eso tiene el derecho de ser enterrado aquí sin ningún costo y mi suegra si tuvimos que pagar algo para reservarle el lugar pero ¿te parece que hagamos un paseíto una vuelta por aquí? una vuelta por acá esta es la parte nueva quizás algo más ¿sabes que quiénes son los creadores de lo que se llama el humor negro? el humor negro lo llamamos los judíos ¿dónde lo podemos encontrar? aquí ¿cómo le llamamos también al cementerio? el Beta Jaim la casa de los vivos si no es por humor Beta Jaim no es por humor se le puede llamar humor negro pero es porque en realidad los muertos no se están vivos de verdad ok vamos ok Joel lo que quería después de que le hicimos honor a mi suegro que me cuentes a mí que compartamos con la gente todo el tema de la muerte el duelo el entierro todo lo que me quieras contar que piensas que le puede llegar a interesar a la gente la primera parte vendría a ser la Torah trae vida Najón entonces la gente la gran mayoría de las personas consideran de que ya llegó pasamos misbote etcétera y ya se acabó el cuento de los 120 años o a la edad que nos toque y nos fuimos entonces ¿sabe que no? en el momento que partimos de este mundo ahí es cuando comienza el pago por las misboteas en el momento que partimos de este mundo comienza el pago por los mandamientos ok a recolectar los frutos si solamente va a existir dos dos mandamientos que tienen pago en este mundo que es honra a tu padre a tu madre y tendrás las dos días en la tierra ese es el primero ven y bajemos ok y el segundo vendría a ser según lo que explica un profeta es el el más hacer dar los diezmos y todo el tema que no lo tenemos activo en el momento entonces honrar al padre a la madre es el único mandamiento que nos da provecho en este mundo que nos da largos días ese es uno de los mandamientos más estrictos más considerados en el judaísmo completamente honrar al padre a tu madre se ha prohibido despertar al papá y a la mamá el que despierta pero ves honrar a dios o amar al dios como uno y único dios me sorprendes si se que es un poco suelta un poco raro pero es demasiado delicado porque quien no honra a su padre y a su madre como va a honrar a dios o sea si la persona que lo creó en este mundo al socio de la creación que es su papá y su mamá usted no es capaz de honrarlo tampoco va a poder honrar a dios entonces esa es la primera etapa si en la primera etapa no podemos no podemos funcionar cierto entiendo eso por un lado llega el momento de partir de este mundo entonces se activan ciertos mecanismos de duelo cierto dicho sea de paso ahorita estamos en los días de duelo por el templo cuéntame dicho sea de paso a que te refieres estamos en los días en las tres semanas de duelo que se llama en los días dentro de las amarguras que son los días entre el 17 de tamuz y el 9 de af son tres semanas 17 de tamuz fue la semana si fue el ayuno y 9 de af se vuelve a hacer otro ayuno ok entonces son días de duelo entonces que se hacen los duelos por ejemplo los duelos no se escucha música no se va a fiestas no hay celebraciones no hay matrimonios entonces por ejemplo los días que por ejemplo que estas personas fallecieron la familia cercana o sea los hijos los padres los hermanos si entraron en un momento en el que durante un año no pueden ir a festividades no se los pueden invitar a matrimonios no se los pueden invitar a cosas alegres no pueden bailar no pueden ir a lugares donde hay música y así un año durante un año es increíble que la psicología llegó a la misma conclusión miles de años después que el duelo de una persona se prolonga alrededor de un año porque un año porque durante un año explican nuestros sabios que es el tiempo en el que esa persona le hacen juicio y es durante también un año en realidad son 11 meses nada más no es un año completo son 11 meses que se hace kadish que es una oración especial que se hace por la elevación del alma de la persona entonces por ejemplo cuando el papá la mamá los hijos o las hijas el marido o la esposa de una persona fallecen durante un año al final de las oraciones diarias la oración de la mañana a la tarde a la noche que así se llaman esa persona tiene la obligación de decir kadish la oración por la elevación del alma de ese pariente ¿cierto? eso por un lado por el otro lado está que por ejemplo aquí se acostumbra a enterrar el mismo día que la persona fallece exactamente el mismo día no importa si es de noche se viene y se entierra la persona hasta antes de medianoche si es luego de medianoche se espera el día siguiente pero si es antes de la medianoche inclusive antes de Shabbat ¿sabes? faltando media hora para Shabbat se puede enterrar una persona aquí en Jerusalén está esta tradición de no esperar hasta el otro día aquí por ejemplo no se entierra con féretro con lo que se llama taud sino literalmente solo envuelto en una tela especial de lino todos son enterrados con la misma tela con la misma ropa etcétera etcétera varias cosas muy interesantes ¿mujeres también? todos exactamente con la misma ropa tanto el rico como el pobre el adulto y el niño exactamente son enterrados con la misma ropa y hoy ¿qué me puedes contar sobre el concepto Shibá? ¿qué significa literal y qué significa? entonces como el duelo durante los primeros días es más fuerte ya que todavía no estamos acostumbrados a la falta de la persona esos siete días se acostumbra que la persona se un pariente cercano se va y se se sienta en el suelo dice hacen las oraciones especiales se le lleva comida a la casa se le lleva comida a la casa perdón ¿y él se le lleva? ¿má? ¿sabá shaljá? no no Isabel Berodéser ok ¿qué está diciendo? ahorita es el yorzait el aniversario del fallecimiento de un rabino muy 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 importante de Breslov que se llama Isabel Berodéser y es el aniversario de la muerte de la esposa de él ¿pero qué dijo del abuelo? es que le llaman el sabá el abuelo sagrado el abuelo santo pensé que me hablaba del abuelo de él ok es el abuelo de todos es el de todos los Breslov él fue el que hizo todo ese tema de decir el ticuná que la lidi de bailar etc mira llegamos justo mira lo interesante es que cuando es el aniversario de la muerte de una persona como ¿hay comida? sí durante el primer año es tristeza pero después de ese primer año es alegría ¿por qué? porque es en el momento que rendimos cuentas por eso en Laqbaomer ¿qué es Laqbaomer? es el yorsai la ilulat dulzai de Rabi Shimon Bar Yojai entonces porque hacemos fiestas Laqbaomer es una fiesta de las fogatas sí le hacemos las fogatas y todo el tema porque precisamente porque en ese momento decimos de que en esa fecha esa persona que está ahí le rindió cuentas al creador del universo le rindió cuentas al juez que precisamente esa fue la bendición que hiciste Diana Emet el juez verdadero ese día le rindió cuentas y estamos seguros de que por su forma de vivir su forma de ser era un justo por eso estamos alegres entonces que se viene a los lugares así cuando es el aniversario de la muerte de alguien hay comida para bendecir y que eso sea como mira como decirle a Shem bendecimos y te agradecemos porque esa persona nos enseñó a seguir tu camino ajá me encanta que la gente viene vestida informal porque vienen de los trabajos vienen de después de terminar un día terminaste el concepto de la shiva o te corté en el medio no me acuerdo me cortas un poco en el medio no es simplemente quieres concluirlo y concluimos el video también sí que durante los primeros siete días la persona se sienta en el suelo o en un lugar bajito se le lleva comida a la casa para que no tenga que cocinar etc y se va a acompañar a la persona se sienta con él se habla etc de lo grande que fue la persona que perdió y durante esos primeros siete días la más shiva luego está un periodo de otros 30 días luego está un periodo de 11 meses y después del 11 mes del 11 a 2 mes ya vuelve todo como a ser un poco más normal es un poco interesante todo ese tema del fallecimiento como se trata el cadáver que cuando muere la persona hay que bañarlo hay que limpiarlo porque cuando nacemos los labios nos limpian también nos bañan entonces cuando la persona muere también la limpian para que se despida de este mundo también organizado y limpio interesantísimo Joel te agradezco muchísimo ¿qué te parece que nosotros también le damos honor al abuelo ahora que terminamos de filmar vamos a ponernos aquí no pero aquí 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 no no sobre la mat se va no quiero despedirme sí pero yo te juro porque no se puede colocar nada sobre las tumbas acá está ok quiero decirle a la gente agradecerle que estuvieron aquí con nosotros y decirles de que si les interesó este material no se olviden de regalarle un me gusta amigos hay que suscribirse al canal el canal necesita de suscriptores para poder seguir creciendo es súper importante y otra de las cosas a partir de ahora volvemos a publicar videos a diario ya estoy acá en Israel traje material de los países en los que visité y a partir de ahora vamos a empezar a verlos espero que los disfruten y Joel muchas gracias y bueno vayamos a este lugar ahora gracias